Sí, para mí esta no, porque ya es placa, hubo placa positiva, placa mixta, y la que viene es doble eliminación. Esta que viene. ¿Esta decís? No, no. Sí, boludo, si no la sé. Con los dedos, ¿cómo haces con julio y agosto? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ah, porque volvés a caer más. Claro. Porque esos dos son de 31. ¿Te quiero? Claro. 31 es esto y 30 es esto. ¿Verdí cómo lo tienes que decir? Y cumple. O sea, abril, 30, 31 tiene mayo. Sí, sí. Junio, 30, julio, 31, agosto también, 31, por eso volvés. Claro. Comploto. ¿Quién es cumplida con eso? ¿Te dice? Nico. A ver, tengo un poco con Nico, le cae puta. ¿Por qué? Pero tiene una N acá. Ay, es verdad. Es raro, ¿no? Es raro, güey. Digo, no sentís que es tu cumple. Digo, no sentís que es tu cumple, literal. No. Salvo cuando te lo festejan. Claro. Pero sí, siguió siendo raro, te lo juro. Como que estoy pasando mis cumpleaños con gente extraña. Literalmente estoy pasando mis cumpleaños con gente extraña. Nunca llovió en mi vida. Nunca. Nunca en mi puta vida de cumpleaños llovió. No tengo los saludos de la gente que quiero. Fue raíz. Ay, sí. Tengo, no subió ninguna historia a tu Instagram. Mal, no sabés. Ay, no. Cuando salí. Pero su puto saludo es él también. Cuando salí voy a ver mi historial, tipo, de las historias. A ver qué subieron. Sí, voy a ir a pensar, tipo, yo recién le decía, Nico. Imagínate que capaz gente desconocida, tipo, te sube feliz cumpleaños. Ay, eso pensaba yo. ¿Será que gente que no me conoce te sube feliz cumpleaños? Sí, boludo. Ah, obvio. 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 Agua. Y debes tener lleno de pajeros diciendo te te amo a todas. Qué asco. Lo divino, el amor de mi vida. ¿Cómo te dijo el que te gritó? ¿Cómo era el grito? No sé, ya me escuché. Sos el amor de mi vida. Sos el amor de mi vida. ¿Eso? No, era otra manera. No, sos el amor de mi vida. Ay, qué lindo. Es más chulo. Nos vemos y nos besamos. Nos vemos, Raya. Nos vemos y nos besamos. ¿Te acuerdas el de una chica que se llamaba antes que decía, acá en la pila, un calor? ¿Te acuerdas de ese? ¿Vos, manzana? Sí. Acá en la pila, un calor. Un calor. Emma, ¿cómo era el grito? ¿Cómo era? Soy, sos el amor de mi vida. Sí, boluda. Fue sos el amor de mi vida. ¿Me acuerdo? Soy, te amo. No, soy, te amo. No, sos el amor de mi vida. Que lo parió. Era bien que lo parió. Bien, bien, bien. Soy, sos el amor. Nah, qué va a ser que, boluda, vas a saber si es Manu. Claro, para mí capaz es Manu. Claro, boluda. Claro, me dice Manu. Si Manu tiene acceso acá. Gritosos es el amor de mi vida. Tiene acceso. Puede entrar acá. No. Ahí el del... No.